Ajá, C-O-O-L, déjalo que suene I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana Tomamos bujana, esta nota no me para Tú no me miras la cara porque andamos It's crazy, pásame ese blunt Andamos en el callejón Parchadito vacilado porque le meto cajón Eso es lo que entendés en esta mierda Empecé, que me prendan el PC Porque le vamos a meter con fe Vamos a vencer, me llama la nena Que lo que I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana Con el Pulse activado, muchas gatas sin candado Los ositos siempre al lado, ninguno se me ha virado Manejando los canales sin presión para la misión Con determinación porque hay mucha competition Si te pillo te bajamos el aceite El combo sigue activo para la gente y decente Saco mi full cabrona y te partimos todos los dientes De Cali Valle para todos esos dementes Julián Guine I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana I wanna, I wanna be your friend colombiana Es mojo con los panas los fines de la semana Jálame claro, maní Julian Winner Que dice Joseph Seguimos y no para Desde la cool Cool, cool record Cool record Yo sé Que lo que maní Seguimos activos, mano Vea lo que suene